Pueblo de tierra Libre y soberano, indonisto y guerrero Luz de San Martín Hechizo y paraíso, de indios y mestizos Oasis, maucayata, raíz de mi país Grito tu nombre a todo pulmón Porque soy sangre de tu corazón Grito tu nombre a todo pulmón Con raza, con fuerza y amor Banda de Chilcaio Trisol de noviembre y mayor Banda de Chilcaio Oasis, maucayata, raíz de mi país Banda de Chilcaio Nobreza de la cura Gente noble y pura Varones y mujeres, ejemplo de verdad Escalera tu guardián Paredón tu corazón Remedios tu patrona Eres voz de Dios Grito tu nombre a todo pulmón Porque soy sangre de tu corazón Grito tu nombre a todo pulmón Con raza, con fuerza y amor Banda de Chilcaio El sol de noviembre y mayor Banda de Chilcaio Aguasi, aguasi, aguipucayacu Banda de Chilcaio Un salario Banda de Chilcaio Un salario Banda de Chilcao Gracias por ver el video.